Desde hace 25 años en ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv Nos interesa tu opinión, escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web, Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del Día. Las siguientes estrategias de control deben contemplarse en todos los espacios de trabajo, a fin de prevenir y controlar la propagación del coronavirus en los espacios laborales. El acceso debe ser exclusivamente al piso donde se trabaja. No usar máquinas dispensadoras, garrafones, cafeteras u otros aparatos de uso común. En el caso de impresoras o copiadoras, se deberán de limpiar los botones antes y después de hacer uso del aparato y lavarse las manos. Evitar el uso de objetos de uso compartido, como platos, tazas y cubiertos de la oficina. Llevar y usar objetos propios y traídos desde casa. Evitar compartir artículos como celulares, plumas, audífonos o equipo de protección personal. Privilegiar el uso de espacios abiertos y la ventilación natural. Reducir al mínimo las juntas y reuniones presenciales. Permanecer en el comedor, las salas de juntas y otros espacios comunes el menor tiempo posible. Con información del Gobierno de México. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta emisión. La emisión número 416 de ANTP Live, Usuarios del Transporte de Carga. Hoy es miércoles 7 de octubre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Agradezco también y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Geraldine Esquivel. Hola, muy buenos días a todos. Y Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos diferentes temas en la agenda. Hablaremos de la estadística de robo al autotransporte proporcionada por CENCITEC. También tendremos los puntos más importantes de las restricciones al transporte de carga en el municipio de Puebla. Hablaremos del proyecto de mejora carretera en Jalisco y de cómo el espacio público es un factor socializador. Pero antes de pasar a estos interesantes temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, 7 de octubre, pero de 1896, la Cámara de Diputados declara electo como presidente de la República al militar Porfirio Díaz. También un día como hoy, pero de 1913, por órdenes de Victoriano Huerta, es aprendido y asesinado el senador Belisario Domínguez. Y por último, en 1994, el satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad 2 es colocado en órbita. Muchas gracias, Luis. Ahora bien, para iniciar con los temas de la agenda, Geraldine nos va a hablar de estas restricciones al transporte de carga en Puebla. Gracias, Geraldine. Gracias, Iris. Como sabemos, el pasado 22 de septiembre fue publicado en la Gaceta del municipio de Puebla este dictamen donde se establecen los lineamientos para la operación del transporte de carga y distribución de mercancías dentro del municipio de Puebla. Ellos establecen que se realice la carga y descarga de mercancías en vialidades primarias del centro histórico y de gran afluencia del municipio en tres diferentes horarios. De 7 a 9 de la mañana, de 13 a 15 horas y de 18 a 21 horas, con excepción de los vehículos funerarios y transporte de cajas mortuarias, que ellos podrán realizarlo en cualquier horario. Además, las operaciones de carga y descarga no se van a poder realizar en doble fila o más sobre la banqueta, camellones, calles o vías angostas, donde se impida o se dificulta el tránsito tanto vehicular como peatonal, las rampas, andadores, retornos, isletas u otras vías y espacios reservados para peatones o ciclistas. Además, también se establece que el uso y circulación del transporte de carga se sujetará a diferentes disposiciones. Primero, en vialidades de menor flujo vehicular y secundarios, donde se van a permitir camionetas de dos ejes, camiones ligeros de dos ejes y camión unitario de dos o tres ejes. Además, en vialidades primarias se van a permitir también estos camiones de dos ejes, los camiones ligeros de dos ejes, camión unitario de dos o tres ejes, tractocamión articulado de tres y hasta cinco ejes. Pero además no señala el tema del doble remorque, por lo que se considera que quedará prohibido su circulación en estas vialidades señaladas. Además, las operaciones especiales de vehículos de tipo tractocamión articulado T3, S2 y T3, S3, que transportan mercancía en los corredores comerciales del municipio, no puedan realizar maniobras de carga y descarga, cuyo destino requiere circular en vialidades secundarias o locales. Y además tendrán que solicitar por un escrito a la Secretaría de Movilidad esta autorización. Para este supuesto queda prohibido el uso de tractocamión doblemente articulado. Y se permitirán las maniobras de carga y descarga en comercio con andén y sin andén, donde deberán de llevar a cabo sus operaciones de carga y descarga en los mismos. Tendrán un horario libre para realizar dichas actividades si se realizan dentro de sus instalaciones. Y sin andén tendrán un horario de 21 a 12 horas, de 9 a 13 horas, de 3 a 18 horas y en vialidades primarias de 9 a 12 horas. Además, se prohíben más de dos vehículos por cuadra, excepto de 9 a 12 de la noche. Y sin andén se deberán de realizar sobre el carril izquierdo y quedan exceptuadas las pipas de agua, pipas de gas, distribuidores de materiales y residuos peligrosos y cualquier otro que determine la Secretaría de Movilidad. Por parte de las excepciones, las maniobras de carga y descarga serán en un horario libre para vehículos de carga, que sea que presten servicio de recolección y traslado de residuos sólidos, vehículos oficiales de carga y aquellos que den servicio al gobierno. Precisamente ya derivado de este dictamen que se publicó, la NTP ha estado en contacto con autoridades del municipio en la que solicitamos estas mesas de trabajo. Hoy tenemos la segunda mesa de trabajo que se está llevando a cabo el día de hoy, con la que podemos tener esta interacción directa con las autoridades y presentarle todos nuestros impactos. Es una restricción de nuevo, sin estudios, sin nada, sin estadísticas previas. Entonces, para que también nuestros socios la tengan en cuenta, aún no entra en vigor la publicación, pero estaremos pendientes y también informándoles cualquier otra publicación o cualquier acuerdo que lleguemos con el municipio de Puebla. Muchísimas gracias, Geraldine. Como bien lo mencionas, muy importantes estas disposiciones. Reiterar que aún no entran en vigor, pero estamos a espera de la publicación o de nuevas disposiciones que puedan sumarse a estas que ya has presentado. Y estaremos informando en estas emisiones y a través también de nuestras circulares con los socios, todo el seguimiento que se está dando del equipo jurídico allá en el municipio de Puebla. Muchas gracias. Gracias, Iris. Al igual les invitamos a que participen dentro de nuestro comité jurídico y del comité técnico donde está Gustavo y Daniel, precisamente para recopilar toda esta información y presentar realmente los impactos que se tendrían en caso de que se establecieran estas restricciones. Sé que además no establecen ni siquiera las vialidades que ellos mencionan. O sea, no se tiene una certeza exactamente de todo lo descrito en los lineamientos y la redacción es un poco confusa. Entonces, también los invitamos a que participen dentro de nuestro comité en las diferentes sesiones que tenemos, tanto con Daniel como con la licenciada Patricia. Claro que sí, Geraldine. Muchas gracias. Y bien, también otro de los comités que tenemos aquí es el multimodal. Y bueno, en este sentido, el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de los nuevos retos del transporte marítimo de contenedores, en el cual participó nuestro vicepresidente de mesa directiva, el maestro Francisco Kim. Y también fue de alguna manera la introducción, Geraldine, para lo que es la plenaria Megatendencias en el transporte marítimo de contenedores, que estaremos realizando el próximo 13 y 14 de octubre. Así es, y los esperamos a que se inscriban dentro de la página de ANTP, diagonal webinars, diagonal megatendencias, que es patrocinada por Bmodal y por SSA México. Los esperamos 13 y 14 a las 11 de la mañana. Son dos sesiones que vamos a tener de dos diferentes paneles con mentores especializados. El primer día estará Iker Arizón, que es de SSA México, y Jorge Monsalvo de Merckx. El segundo día tendremos a Carlos Godínez de Transplace y a Mark Sakonji de Journal of Commerce. Todo esto en cuanto al transporte marítimo de contenedores. Ahí están viendo la información. Regístrense. Es una conferencia gratis, esta plenaria que vamos a tener, donde estaremos participando el maestro Kim y yo. Los invitamos, entonces, a que se registren. Cualquier duda, pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico. Y bueno, pues los esperamos el próximo, el próximo 13 y 14 de octubre. Claro que sí, Geraldine. Muchísimas gracias. Y bien, continuando con los temas de la agenda, Luis nos va a hablar del proyecto de mejora carretera en Jalisco. Claro que sí, Iris. Como bien lo mencionas, en esta ocasión les traigo información sobre cuál es este proyecto de mejora carretera, donde Jalisco ha destinado 469 millones de pesos. Esto para agilizar, pues, lo que es el movimiento de mercancías y el movimiento, bueno, la movilidad de los que habitan en esas zonas del Estado. Bueno, en esta ocasión se realizó en las carreteras un programa de reconstrucción por parte del gobierno del Estado de Jalisco en Los Altos de Jalisco. Este proyecto cuenta con seis frentes de trabajo que, bueno, han beneficiado directamente a varios municipios de Jalisco y a la movilidad entre todos estos, la interconectividad entre cada uno de los municipios. Bueno, este es un programa que ya tiene varios meses de haber iniciado, pero en estas últimas semanas es cuando se ha dado el mayor de los avances y se ha reportado ya gran parte de los trabajos, pues, ya han sido concluidos y en otros ya están a punto de concluir todas estas mejoras que se han hecho alrededor de estas carreteras. Bueno, y este plan de reconstrucción, lo que busca principalmente el gobierno de Jalisco es la reactivación económica y beneficiar a las diversas cadenas productivas con vías de comunicación que faciliten la movilidad de personas, mercancías y productos locales. Ese es su principal objetivo para que, bueno, todos sabemos que con mejores carreteras y con una, se logra una movilidad más efectiva para todos los que las usan. En este caso, uno de los proyectos que tuvo mayor parte de la inversión fue la carretera 314 en el tramo Tepatitlán-Arandas. Bueno, esto limita con el estado de Jalisco, donde se invirtieron 131 millones de pesos aproximadamente. Esta obra aún no termina, pero ya está próxima a acabar. Y, bueno, posteriormente, otra de las obras que tuvo este proyecto fue la reconstrucción de la carretera 326 en el tramo Tepatitlán-San José de Gracia a Totonilco el Alto, en el cual se invirtieron 164 millones de pesos. Y, bueno, de las partes que ya están a punto de terminar está la obra carretera de conservación en la carretera 349, que es el tramo Libramiento Sur de Tepatitlán, que ya tiene un 93% de avance y tiene, bueno, hasta el momento ha tenido una inversión de 43 millones de pesos. Bueno, dentro de todas estas carreteras, pues, existe lo que es de conservación, otras de reconstrucción. Y, bueno, como lo mencionaba hace un momento, lo que se espera con todos estos proyectos y con todas estas obras de mejora y reconstrucción es evitar que las mercancías y los usuarios tengan pérdidas de tiempo y, pues, todo exista para mejorar, para que tengan, pues, mayor solvencia, mayor facilidad de llegar a un punto o a otro, sea cual sea la situación que los motive a moverse de un municipio a otro en este estado del país. Muchísimas gracias, Luis. Muy importante estas obras que nos compartes. Estaremos muy pendientes de este tema y, como tú dices, todo a favor de eficientar la movilidad segura de personas y mercancías. Muchas gracias. Gracias. Y bien, es momento de ir a un corte comercial. Los vamos a dejar con un mensaje de parte de Iker Alisson de SSA México. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Amigas y amigos de ANTP, soy Iker Alisson y los quiero invitar a la plenaria Mega Tendencias en el Transporte Marítimo de Contenedores los días 13 y 14 de octubre a las 11 horas, en las que estaré hablando de la operación de terminales de contenedores y sus tendencias. Los esperamos. Pueden registrarse en www.antp.org.mx diagonal Mega Tendencias. No falten. No falten. No falten. No falten. No falten. No falten. No falte. No falten. 16 de octubre a las 11 horas, Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿La carga portuaria mantuvo cifras negativas en agosto? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que en el periodo enero-agosto de 2020 el sistema portuario nacional operó 178.995.000 toneladas de carga, lo que representa una reducción del 13.2% frente al mismo lapso de 2019, cuando se manejaron 206.263.000 toneladas. Por otra parte, la SCT sustuvo que en el manejo de carga general contenerizada se obtuvieron un total de 30.932.000 toneladas, lo que representa el 17.3% del total nacional, aunque con un descenso del 13% si se comparan con las 35.555.000 toneladas del año anterior. Con información de T21 La cápsula Cifras de exportaciones mundiales en la Organización Mundial del Comercio En medio de estrictas medidas de bloqueo de las economías del mundo para frenar el avance del COVID-19, las exportaciones a nivel global registraron una contracción del 15% en el segundo trimestre, revelan las cifras más recientes de la Organización Mundial del Comercio. La disminución en el volumen comercial se registró en todas las regiones. Sin embargo, las exportaciones cayeron más bruscamente en América del Norte con un 24.5% y en Europa con una contracción del 21.8%. Las exportaciones de América del Sur y Central retrocedieron un 5.3%, mientras que en Asia cayeron un 6.1%. En tanto, las importaciones mundiales se contrajeron un 13.6%. El comercio mundial también cayó en términos de valor al retroceder 21% de su comparativo anual y en todas las regiones se registró un decremento en el segundo trimestre. En términos de valor, América se vio particularmente afectada. Las exportaciones de América del Norte se desplomaron un 32%, mientras que las importaciones de América del Sur y Central bajaron un 26%. La OMC reportó que el volumen del comercio mundial de mercancías disminuyó un 14.3% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. Con información de Transporte y Turismo contactos de los últimos 12.3% en el tercer trimestre de la producción. Hasta el próximo trimestre de la producción. Abuele un 0.3% en el segundo trimestre de la producción. se han adoptado en el tercer trimestre de proyectos. De acuerdo, la idea será de la industria de la producción. La Growth-Una La Propheza y la industria central de la producción central y la industria central ¡Suscríbete al canal! 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 elementos que vayan a facilitar y proteger el desplazamiento tanto de personas y conductores. Para ello, pues también hay que entender o hay que conocer las funciones socializadoras del espacio público. Algunas de ellas son el encuentro, que básicamente son las destinadas al tránsito con fines ambientales, de esparcimiento y de entretenimiento. Las de bienestar son aquellos lugares o elementos que construyen, organizan, cuidan y mantienen para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Un ejemplo, pues es el mobiliario urbano de ejercicio de derechos y deberes. El buen uso de los elementos del espacio público es un derecho a la vez que, pues también un deber importante para los habitantes de un lugar. Y también algunos, las funciones también del espacio público, pues tiene que ver con la identidad. Los espacios públicos colectivos son un referente imprescindible de la formación de identidad de algunos habitantes dependiendo de la zona, al permitir y ayudar a recrear la historia en las zonas, en los barrios, pueblos o ciudades en las que se habita. Para ello, pues debemos de entender esto, que muchas veces o todos convivimos dentro de las viabilidades públicas y la finalidad que se tiene, pues es no crear conflictos y con ello, pues esto va a reducir meramente los percances, hechos viales, accidentes, etcétera. Y también, bueno, es con ello utilizar los espacios públicos con un bien común que debe ser cuidado, preservado y respetado. Fomentar también el comportamiento tolerante de todas las personas que conviven en las vialidades. Hay que solidarizarse de forma enfática con los problemas que le ocurren a otros usuarios en la vialidad. No sé, un ejemplo es un percance vial y si tenemos la posibilidad de ayudar, pues hay que hacerlo. Y también conocer y respetar el mobiliario urbano por ser de utilidad común para todos, ¿no? Entonces son algunos elementos que conforman el espacio público como factor socializador y este es el objetivo, crear un ambiente de convivencia entre todos los usuarios de la vialidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy importante todos estos elementos que nos señalas, cómo está conformado el espacio público, porque de repente como usuarios, desde peatones hasta automovilistas, no tenemos claro a lo mejor el cómo está conformado y finalmente por algo se conformó de esa manera, es para bienestar de todos. Lo importante es aprender a convivir todos, respetarnos todos y saber que dentro de todo el tema del espacio urbano en la vialidad, todo, sí hay prioridades, pero también dentro de esas prioridades tenemos responsabilidades y es muy importante conocerlas, Gustavo. Es correcto, Iris, como lo mencionas, sabemos que existe la pirámide de movilidad en la cual nos mencionan ciertas prioridades de cada uno de los usuarios que transitan en las vialidades. Sin embargo, cada uno tiene su responsabilidad y su rol dentro de las vialidades. Claro que sí, es importante conocerlo, aprender a convivir y respetarnos todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Bien, así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan acompañado, como cada semana, en www.antp.org.mx y a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a dejar con un mensaje del vicepresidente de mesa directiva de ANTP, el maestro Francisco Kim. También agradezco a mis compañeros de micrófono, Gustavo. Gracias, que tengan un excelente día. Germán. Quería decirles que tengan un muy buen día. Y a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Hola, amigas y amigos de ANTP. Soy Francisco Kim y los quiero invitar a la plenaria Megatendencias en el transporte marítimo de contenedores, los días 13 y 14 de octubre a las 11 horas, en la que contaremos con la presencia de cuatro excelentes especialistas y mentores en las áreas de transporte marítimo. Tendremos a Iker Alisson, de SSA Terminals, Jorge Monsalvo de MERS, Carlos Gordínez de Transplace y Mark Sakonsky de Jordan Alotono. Nos esperamos y pueden beneficiarse en www.antp.org.mx-megatendencias. Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.